Buenas tardes, estamos en convivencia aquí en Villa del Carbón con el amigo José Carmen Pestos, su amigo, y el que nos está filmando, soy Andrés Reyes, de los Aleyes del Campo Hoy estando un poquito estomado, pero discúlpenme conmigo con toda la gente de Villa del Carbón, Chapa de Mota, Chilotepe, a donde quiera Voy a convivir con mis muchachos, que me acompañan Vamos a cantar, ¿cuál? La que usted decida, ¿cuál? ¿Cuál dice? El carro chocado Claro que sí Miren el Carbón, México Música Por causa de la bebida, tengo mi carro chocado, todas las hembras me olvidan Por el humo del cigarro Conmigo no más caguamas, conmigo no más cervezas Música Pensando con la cabeza, el vicio no es el que manda, tengo delicadeza, viviré como Dios manda Música Cuando yo era muy borracho, tenía mi boca recto que era Música 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 Cuando yo era muy borracho, tenía mi boca recto que era Música 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 Bravo, bravo Bravo Música Música